Hoy quisiera hablarles de dos autores, de dos escritores. Uno es de Alemania, es una escritora, Johanna Dorjan, y otro de Chile, que es polidelano. En esta ocasión, pues quisiera comentar estos dos libros, por cuestiones muy similares. Tocan, digamos que tienen puntos de contacto. Uno de esos puntos de contacto tiene que ver con la crueldad, con la persecución. En el caso de Amor Único, se trata de unos ancianos, de hecho son abuelas de la autora, que un domingo específicamente deciden suicidarse. El libro empieza así, el momento que ellos se suicidan, aunque no nos dice cómo. Estos dos ancianos eran judíos, judíos de Praga, que sufrieron uno en campos de concentración, y la señora estuvo escondida en una casa durante cuatro años aproximadamente, mientras pasaba el vendaval de Hitler. Y la novela la va construyendo con una serie de retrospectivas. Primero la investigación que ella va haciendo para descubrir quién era el abuelo, porque en realidad les contó nada sobre ese periodo terrible de sus vidas. O sea, habían datos muy vagos, y lo demás era lo reciente. Entonces a partir de esa investigación va descubriendo un mundo de horror terrible, y va narrando con mucho detalle cómo va ese proceso, cómo es ese último domingo antes de que estos dos señores decidan quitarse la vida. La señora estaba bien, el que estaba mal era el señor, el abuelo, el abuelo, pero ella dice, yo no voy a poderla vivir sola. Entonces decide irse con él. Preparan los dos y se van. Me hizo recordar otra, una película alemana que hace tiempo comenté también, de una esposa que recibe la noticia que su marido está en fase terminal, y trata de darle lo mejor en ese pedazo de vida y la que se muere es ella. Bueno, es una historia muy similar, pero en este caso vamos abriendo la ventana a los horrores que vivió la gente de esa parte de Europa. Por otro lado, en el caso de esta novela que se llama Este Banco del Parque, de Polidélano, es un escritor chileno, ellos pasaron por una serie de situaciones muy graves con los tiranos que tomaron el poder, particularmente en Chile, a partir de la caída de Yende, pues el militar que toma su lugar pues hace una persecución terrible, haciendo unos destrozos inmensos. Esta novela está conducida por dos personajes, una norteamericana que viaja a Chile buscando un ex amante, ya que su marido ya murió, ya es una persona mayor, sin embargo, todo el recuerdo la lleva a visitar Santiago de Chile. Y por otro lado, es un ex guerrillero, un ex miembro de una liga comunista, que se encuentra con ella y van entretejiendo una historia entre situaciones un tanto absurdas, ¿no? y él, vamos conociendo como su historia, una historia terrible de persecución, de crueldad, de exterminio, muy similar a lo que pasa en Europa con Hitler. Las dos novelas me llaman la atención por ello, es como un llamado, un grito, a que la humanidad tiene que cambiar, que tiene que ser diferente. Esta novela, la primera, que se llama El amor único, la encontré aquí en un centro comercial, la otra fue un regalo de un amigo que andaba yo buscando algo de Poli Dela, ¿no? Un maestro de las letras y de muchas generaciones actuales, todavía está vivo, y entonces los nuevos escritores que están surgiendo en Santiago de Chile, muchos han pasado por la escuela de Poli Dela, ¿no? En el caso de Johanna Dorchen, este es su primer libro, su primera novela, es una periodista alemana que tiene ese trasfondo y que tiene esa situación de un pasado judío, aunque ella, pues finalmente ya no es tan judía, porque su madre no es judía, pero su padre sí es. Dos novelas altamente recomendables, muy sensibles, muy humanas, que nos hacen entrever que el rescate de la parte más noble del ser humano tiene que ser la nota que determine en la convivencia social. No estamos en el mejor momento, tenemos a Donald Trump que parece que va a desatar una guerra de odio, está la muerte de Fidel por otro lado, pero está la literatura que nos puede abrir ventanas y puertas a opciones donde parece que todo está oscuro.